Hola, buenos días, chicos, chicas. Esto va a ser un radioblog interesante de bujería. Porque como se dice en Galicia, a verlas haylas. Así que hay que hacer rituales y estos días os enseñaré algunos y sobre todo el de final de año. El de final de año vendrá a continuación. Pero el primero que os voy a hacer, que hace mucho tiempo que no lo hago y así me va, que tenéis que hacer cómo atrapar el dinero. Chicas, que no nos llega final de mes. Así que esto es una receta muy facilita, muy facilita, para que lo hagáis todos los primeros domingos de mes. Así que contar, que además, el domingo... Ya, aquí está. Estamos hoy a día 26. Quedan escasamente unos días. Así que contar. Coger un vaso de agua. Sí, vaso de agua bastante grande. Y entonces, a ese vaso le echáis dos cucharadas de sal de aquella gorda. Lo dejáis durante un ratito reposar. Y mientras le pides, mirando al vaso, durante unos segundos, unos instantes, le dices, que la mala suerte desaparezca y todo aquel que me haya echado un mal de ojo para que yo no suba para arriba, que entierre sus penas en ellos y que se ahoguen mis penas en este vaso de agua. Te mojas los dedos con esa agua. Lo salpicas hacia ti, hacia tu cuerpo y hacia tu alrededor. Cuando hayas terminado, tira el vaso del agua a la calle. El vaso no, el agua. No vaya a ser que le des en la cabeza a alguien. Y verás que a partir de entonces, todo el mes, te empezará a entrar dinerito fuerte y fresco. No lo olvides. Esto es una receta ancestral de hace un montón de años. Brujería gallega. Y detrás de este vídeo te voy a comentar otro también de brujería gallega. No lo olvides. A verlas a ellas. Y las meigas, yo voy a ser la primera. Que tengáis suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!